Bueno, ahora sí, como tal vez algunos de ustedes ya se habrán enterado en los últimos tres años, me ha atravesado una situación de salud un poco complicada, un poco difícil, y la gente en la calle me decía, y me dicen todavía, eso goberno, eso campeón valiente, qué barba, bueno, me voy a dejar pasar ahí eso, pero en las últimas semanas, meses, y de verdad me senté un rato como a meditar, a reflexionar, y a decir cuáles habrán sido esas claves, esos tips, esos secretos que me permitieron como individuo y también como familia salir un poco a flote de una situación tan delicada de salud. Entonces, creo que encontré como, habrán muchas puertas que se abrieron, muchas claves, pero identifiqué como tres, tres que fueron como salvavidas, que la vida, que Dios, que el universo, me arrojaron y que me permitieron sacar la cabeza, en medio de ese mar picado muy rebotoso, que significó esta situación de salud. Entonces, este, un poco el mensaje le voy a intentar universalizar todo lo que pueda, ¿para qué? Para que tal vez no quedemos en una situación nada más médica, sino que lo que les comparta pueda aplicarse también no solo a retos de salud, sino a retos laborales, a retos familiares, a retos comunitarios, a retos o desafíos de salud también, claro, y que lo voy a intentar enfocar desde la vivencia. No traigo muchas teorías, ni palabras técnicas, ni nada de eso, pero creo que el peso, un poco el mensaje, sí viene desde la experiencia propia, ¿verdad? De cosas que a mí me funcionaron y que de pronto, alguna de ellas, yo tengo así la esperanza, pueda servirles a ustedes. Muy bien. Bueno, ya Alejandro, un poco la introducción lo adelantó. Mis primeros 17, 18 años laborales los dediqué, como ya ustedes, algunos sabrán, a la parte televisiva. Esta foto es una, o sea, así lo decíamos en el tiempo, no sé si tú vas a salir así, una cuadrada, ¿verdad? Cuando salía una vajilla buena que la pegaba uno, porque yo ni de deportes era, y me tocó una buena cuadrada en Barcelona, con Giovanni Mor. Y luego de 2014 hasta la actualidad, o sea, serían ya siete, ocho años, formo parte de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, entonces me ha tocado un poco más la comunicación, digamos, institucional, hablar de cosas más bonitas, más constructivas en los últimos ocho años. Todavía vi en la parte, digamos, de salud mía, hasta que hoy en día, en el que era mi ojo derecho, yo empecé a ver un poquitito borroso. Y me fui a hacer un examen normal de rutina con una oftalmóloga. Ella ve algo que no le gusta en mi nervio óptico, que es, ¿verdad?, la estructura que conecta el ojo con el cerebro. Me dice, Gerardo, te voy a hacer un examen un poquito más a fondo. Me lo hace y me dice, no, no me gusta ese nervio óptico, te voy a mandar un TAC. Entonces, me hace el TAC y a partir de allí, como es una larga historia de tres años, compuesta de siete cirugías, más o menos, en promedio cada una de ellas distanciada de la otra cinco o seis meses. Y dos procedimientos de radioterapia. ¿Por qué tiene que cirugía? Bueno, yo resulté un paciente atípico. Me voy a diagnosticar de un tumor que exactamente estaba detrás del que era mi ojo derecho, muy cerca del cerebro. Entonces, extirpaba el tumor en las cirugías, que además eran cirugías delicadísimas de siete, doce, dieciséis horas. Entraba aquí hasta las siete de la mañana. Mi boca solo salía a las nueve de la noche. Muy cerca del cerebro, con cualquier cantidad de especialistas. Neurologos, anestesiólogos, otorrimolamongólogos, oftalmólogos. Bueno, todos los ólogos del Hospital México. Y en cada cirugía, el equipo médico era cada vez más agresivo. ¿Por qué? Porque extirpaba el tumor, me iba a recuperar a la casa, me hacían dos, tres meses después, un examen de control y se veía el cabrón tumor donde venía otra vez creciendo. Tan aceleradamente que era necesaria otra cirugía. Entonces, voy de otra vez para el quirófano. Y así siete visitas, cada más o menos cinco o seis meses a la sala de cirugías. Y también un par de procedimientos de radioterapia, que básicamente consistía en literalmente quemar, ¿verdad? Con rayos, creo que son gamma, quemar cualquier residuo microscópico que haya quedado por ahí. Claro, porque el neurocirujano le tira todo lo que él pueda, pero quedarán por ahí algunos residuos que los queman gracias a la radioterapia. Pero seguía, seguía apareciendo el tumor hasta que ya en la última cirugía, me dijo el médico, Gerardo, no tenemos alternativa. Nos vamos a traer el tumor, pero tenemos que sacrificar el ojo. Claro, ellos habían intentado salvaguardar el ojo siempre. Pero me dicen, ya para hacer una limpieza, digamos, de raíz efectiva, tenemos que ir por el ojo también. Entonces, claro, o sea, ya fue una situación como de límite, ¿verdad? difícil. Y entonces, esa fue la cirugía que significó perder un error hecho. Entonces fueron tres años de pulsadas, de, bueno, de cirugías prolongadas, de angustia de la familia. Y bueno, no, me falta contar la parte muy bonita, porque eso no lo veo. La parte bonita es que después de la última cirugía, me hacen el examen de control, que eso era terrible, mi mamá, porque era como, en ciertas ocasiones había sido una sentencia, tal vez de muerte, no, pero una sentencia para otra cirugía. Y me hacen los exámenes de control, y bendito Dios, aparece limpio todo. Y me hacen el segundo examen de control, el primero de Funtac, el segundo de una resonancia magnética y también libre. Entonces me acuerdo que ese día hasta salimos a comer en familia, a celebrar, porque era del coco había sido ese examen, ¿verdad? de control que siempre violaba, que venía el tumor creciendo. Entonces, escuchamos médicos que decían, no hay nada, me decían, la frase literal fue, son resultados sorprendentes. Y imagínense, ¿verdad? Lo que significó eso. ¿Por qué resultó un paciente atípico? Y con esto concluye la parte médica. Porque estos tumores, que son benignos, se llaman medicina, normalmente los extirpan, y no vuelven a crecer, o les toma mucho tiempo crecer. Pero mucho tiempo, como decir, 20, 25, 30 años. Y en el caso mío, le tomaba dos meses, tres meses y ahí venía. Entonces, digamos que fue, digamos que caso de estudio para los médicos, porque fue totalmente atípico. Muy bien. Entonces, así termina, digamos, la parte médica. Aquí vienen los salvavidas, les llamo yo, que son, repito, voy a citar nada más tres, pueden ser muchos más, de hecho son muchos más, pero que a mí me gustaron y siento que fueron, ¿verdad? Las claves para sacar la cabeza y seguir adelante. Y que siento que tienen aplicación también a nivel, de pronto, de efectos profesionales, familiares, personales, comunitarios. El primer salvavidas, el primer salvavidas, el primer salvavidas, salió o no salió, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está, este señor. Yo piso la palabra Dios, pero ahí pueden ustedes poner la palabra espiritualidad. A mí me parece que una cosa que me sirvió a mí mucho fue, yo creo que me voy a hacer alguna actividad en la vida, más allá de la laboral, que le permita conectarse con uno mismo y con, ¿qué? Bueno, esa fuerza creadora. Hay gente que le funciona, el yoga, la meditación, otros necesitan rezar el rosario todos los días, ir a misa. O sea, no importa, en esos burgos hay que ser, ¿verdad? Abiertos y ambos, no importa la forma, pero algo que te permita conectar. A mí me sirvió mucho para abandonarme, ¿no? Pero ¿qué es abandonarse? ¿Qué es el abandono? Yo lo digo con una metáfora. Es como imaginarse uno que está en un lago y hay un leyesito donde hay una panda, una barquita, ¿verdad? Artesanal, humilde. Y uno está en esa panda y uno corta el mecato, zafa el mecato y empieza en una barquita y dices al centro del lago. Entonces, ponerse panza arriba, tranquilo, y decir, ok, yo aquí me abandono. Que el mar es que el lago está muy picado, que hay mucho viento, tranquilo, abandónese que todo va a estar bien. ¿Verdad? Es como decirle al día de hoy, yo llegué hasta aquí y dije, ya no puedo hacer nada porque no soy médico, porque no soy cirujano, porque ya no puedo hacer nada más. Fui obediente con mis recetas, con los medicamentos, con los exámenes que tenía que hacer y hasta aquí llego yo. Entonces, es como entregar. Ahora diría mucho la palabra, estamos de modo a soltar, aprender a soltar. Entonces, digamos que este fue mi primer salvavidas. Creo que es importante identificar cómo conecta uno con uno mismo o con el universo, ¿verdad? Si lo que le funciona a usted es en las noches agarrar un árbol y abrazarlo. Y usted abrazándolo y dice, aquí estoy, aquí está mi energía, deme, abrace ese árbol, ¿verdad? Entonces, creo que es también aprender cómo conocerse. Si lo que le funciona es poner musiquita suave, relajarse, meditar un poco, genial, ¿verdad? Además que creo que se ha descubierto que estas actividades relacionadas a conectarse, a relajarse, al igual que el ejercicio generan endorfinas, ¿verdad? Las hormonas del bienestar, de la felicidad. Entonces, eso está muy bien. Segundo, salvavidas. ¡Ay! Me pasé. Me pasé, me pasé. Aquí está. Ese me va a hacer el tercero. Familia. En su sentido más amplio. Yo aquí estoy en una fotografía con Ginés y Marcelo y Luciana, pero igual puedo haber puesto una donde aparecieran mis hermanos, mi madre. O sea, no importa el modelo, digamos que tengamos de familia. De pronto, la familia de uno, tal vez uno va solo y es empeño y es los vecinos. De pronto, la familia de uno es el equipo de trabajo. ¿En qué me sirvió a mí esto de la familia? ¿Qué es esto de la familia? En una palabra clave, acompañamiento. Uno como paciente, uno que está en el centro de un reto, lo que agradece mucho es sentirse acompañado. Ni mucho porque satura, ni tampoco muy poquito porque si no, uno se siente abandonado o marginado. Es encontrar prudentemente esa distancia para sentirse acompañado. Y algo muy importante y que tiene que ver también con los equipos de trabajo, creo. Dejar que afloren los talentos de ese grupo que te está acompañando. Entonces, si yo te digo un hermanillo que es buenísimo, que es súper conversador y ese es su talento y esa es la forma en que él expresa su solidaridad, su amor, pues dejar que converse con uno. De pronto, tenemos en los equipos de trabajo o en las familias, gente que es tremendamente, ¿qué diríamos?, espiritual. Entonces, andan buscando, ¿verdad?, estampitas, mensajes positivos que te mandan por WhatsApp. Esa es otra forma. Que otro por allá es, este, buenísimo. Tiene buenísima cuchara, buenísimo cocinando. Y esa es la forma de expresar afecto. Bueno, si ese es su talento, que dejarlo que lo exprese de esa manera. Es como eso. Yo vi que en el caso de un médico, me di cuenta que cada quien empezó a expresar esa compañía, ese afecto, a través de sus talentos. Y creo que es una obligación de uno detectarlo y dejarse chingar, dejarse amar, ¿verdad? Yo vi eso para mí fue un reto porque no soy así como el más social y el más afectivo de la familia. Pero aprendí, aprendí a dejarme querer, ¿verdad? Y tercer salvadillas, y con esto vamos ya concluyendo, este es importantísimo. Sí, yo sé que es una frase trillada, quemada, que el vaso medio vacío y medio lleno, pero no. Es una filosofía de vida que se esconde en esa frase. Cuando a mí me quitan el ojo, yo tenía, digamos, dos grandes posibilidades. Entonces, o verme en el espejo y victimizarme, ese es el vaso medio vacío. Pobrecito yo, ahora la gente se me va a quedar viendo rara y no voy a poderme jingar, para manejar va a ser dificilísimo. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué feo le voy a dar en las fotos? Sí, no, ¿verdad? Ese es el vaso medio vacío. Verlo negativo y victimizarme, que además para eso somos especialistas, ¿verdad? Me trató muy mal a nosotros mismos. Y el vaso medio lleno, ¿cuál es? Bueno, después de pasar de uno o dos días, sí, de dolor, porque no puedo negar que hay una fase de shock, ¿verdad? Difícil. Bueno, decirlo, en lugar de decir yo, me falta el ojo, decir tengo un ojo. Y con este ojo puedo ver películas, leer un libro, ver a mi herediano querido. No sé, puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Tengo pies y entonces puedo caminar y puedo trotar y tengo brazos, ¿verdad? Yo puedo todavía abrazar, puedo comer. O sea, ¿cuánta gente no la alimentan por sonda, por alguna situación de salud? Y ahí empiezo una primera de la lista y dándonos ya no solo a las cuestiones físico-médicas, sino a las cuestiones diarias, como decirse, tengo un trabajito. O decirse, tengo una caneta seca. Ahorita que hay tantas inundaciones y problemas, ¿verdad? En las coberturas uno ve señores y señoras que solo les dio chance de sacar una colchoneta y además mojada o de una nulada. Y tienen que dormir, ¿verdad? Y tienen que dormir, ¿verdad? Con sus chiquitos en un albario de vaca al frío y vos tenés una caneta seca, calientita, en la cual acostarte hoy. No soy millonario, sos un privilegiado. No, ¿verdad? ¿Cuántas familias en este país, no recuerdo ahorita las estadísticas, tienen derecho a una comida al día? ¡Una! Y vos tenés por lo menos el chance de desayunar tu almuerzo y cena, y tal vez ahí entre comidas. Sos un privilegiado. Eso es lo que llamo yo. Ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Enfocar lo que tengo y no quedarme con lo que no tengo. En otras palabras, en otras palabras, elaborar un inventario de todas aquellas cosas que sí tengo a mi favor. Y claro, eso te ayuda a tener un buen ánimo. La gente me lo topa en la calle y dice, pues es que usted se ve tan positivo, ¿qué carga? ¿cómo hace? Creo que tiene que ver mucho con eso, con estar elaborando inventarios. Y decir, no, sí, me falta un ojo, pero tengo estas cosas a mi favor y todavía tengo esto. Entonces, creo que por ahí también va el secreto. Ahora, y por supuesto que elaborar ese inventario genera algo que además es una medicina para el alma, que es la gratitud. Porque en lugar de ser un chaval o una chavala mal agradecido, que va quejándose de todo, que va viendo lo negativo, más bien te vuelves a una persona agradecida. Y la gratitud es como un víntero, ¿verdad? Usted lo tira y cuando regresa, regresa cargado de bendiciones, o como dicen ahora, de energías, buenas vibras. Y además que alguien agradecido contagia a los demás. Son como cosas que se muten, ¿verdad? Somos el ajudo finalmente. Bueno, ahí tiene que entrar una frasecita que dice, aquí y ahora. Si me preguntaran, Gerardo, ¿y usted de todo esto qué lección se lleva a eso? A valorar el instante presente, bueno, en aquí y en ahora, lo que tenemos y no obsesionarnos, pero tal vez por el futuro. Digo que no está mal, por supuesto, planificar, programar, pero no obsesionarse, ¿verdad? Y que a veces somos muy dados a ellos, porque si solo tiramos a futuro, eso nos da una angustia, ¿verdad? Y el pasado, el problema es que nos carga de mucha culpa. Entonces, el aquí y el ahora. Aquí estamos bien, todos nos compartimos, ahorita vamos a ir a la cena, bueno, no sé, creo yo, ¿verdad? Pero estamos bien, tratar de que, en verdad, de disfrutar, de sacar el provecho a este momento. Y creo que además, este fue lo que a mí me pasó, también fue como un grito del cuerpo. Ahora yo siento que el cuerpo, primero en susurra, a lo mismo caso, a uno más fuerte. No me hace caso, grito, este tumor me dio, creo yo. Esta luz era también como el cuerpo, ¿verdad? Gritando y siendo suave, con más calma, ¿verdad? Entonces, este es uno de los tesoros que yo me llevo en valorar al instante presente.